que chavales como están no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo pasado para dejarles este vídeo y quiero que dejen un comentario que color de cabello le queda mejor a karol g si el color verde o el color azul opinen dejen un comentario abajo qué color le queda mejor a karol g ustedes sabrán así que no olvides suscribirte y activar la campanita ya saben chavales y Gracias por ver el video.